La ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, junto a autoridades de la zona, confirmaron de forma oficial que la ciudad de Osorno es declarada como zona saturada debido al alto nivel de contaminación que presenta. La secretaria de Estado indicó que Osorno es la primera ciudad en ser decretada zona saturada por el MP2,5, material particulado más fino. Les traigo acá el decreto que establece y declara zona saturada por material particulado PM10 que todos conocemos, la ciudad de Osorno, y también por material particulado respirable MP2,5, que es el más pequeño, el que hace más daño para la salud, convirtiéndose a Osorno en la primera ciudad que es declarada saturada por este contaminante material particulado más fino. Así que para que ustedes sepan, esto primicia, está firmado el decreto por mí, que declara zona saturada por ambos contaminantes, PM10 y PM2,5. La ministra del Medio Ambiente agregó que en términos concretos, este hecho entrega las herramientas para tomar medidas que apunten a disminuir los malos niveles en la calidad del aire que existen en la actualidad en la ciudad de Osorno. Lo concreto significa que nos da las herramientas y el marco de acción para poder tomar medidas que apunten a disminuir los niveles de calidad del aire en la región, en la ciudad de Osorno. Y es así como se enmarca dentro de esto el programa de recambio de calefactores y también permite que podamos focalizar más recursos hacia esta ciudad con el mismo objetivo. Y aquí tenemos tres variables importantes. Uno, la calidad de los calefactores. Dos, el poder tener más leña seca a través de Cercotec. Estamos entregando recursos para pequeños y medianos empresarios puedan tener más infraestructura para guardar leña y tener, por lo tanto, oferta leña seca a la ciudad. Estamos también levantando un fondo concursable para emprendimientos de más a largo alcance en que permitan también tener secado de leña. María Ignacia Benítez indicó que ahora se elaborará un plan con todos los entes pertinentes que espera tener resultados a largo plazo. Ahora que está este decreto se puede comenzar a trabajar en la elaboración del plan. La elaboración del plan es un trabajo sectorial conjunto entre todos los servicios del Estado. Posteriormente se trabaja con el sector privado, con la ciudadanía. Así que, en general, los planes toman un plazo que puede variar entre un año y medio a dos. Sin perjuicio de eso, y como sabemos que la ley establece estos plazos porque implica participación ciudadana con plazos específicos, es que estamos abordando desde antes la solución a un problema que de todas maneras va a tener medidas que contemple el plan. Como, por ejemplo, el recambio de los calefactores, como, por ejemplo, el dar más apoyo a los empresarios para que tengan infraestructura para leña seca. Estábamos conversando también con el intendente el que la gente postule y tenga más conocimiento del subsidio 3PF para aislación térmica. Por su parte, el diputado Javier Hernández se mostró conforme con esta decisión que dijo, entregará las medidas necesarias para contar con un plan de descontaminación. Es un motivo de avance, de satisfacción, pero también de preocupación por lo que va a significar un plan de descontaminación de estas envergaduras. ¿Y eso supone la idea de suspensión de clases? ¿Una serie de estrategias hay que comentar? Como medidas prácticas y concretas, rápidamente, en los días que supere la norma, inmediatamente las autoridades podrían determinar suspensión de clases, de deporte, sugerir a los ciclistas no andar en bicicleta esos días. Y sacar menores a la calle. Y sacar menores a la calle, efectivamente. Con este primer paso, se espera bajar los índices de contaminación que en la actualidad presenta la ciudad de Osorno y que la ha transformado en una de las más contaminadas del sur del país.